Bienvenidos, linqueros y linqueras, a una nueva sección del canal, RetroGames PS1, en la cual, como su propio nombre indica, os traeré juegos de PlayStation 1 clásicos para rememorar sus comienzos. Normalmente grabaré los primeros 10-15 minutos de cada juego para recordar su comienzo, pero si queréis más e incluso que lo juguemos completo, hácedmelo saber en la caja de comentarios, al igual que si queréis que os traiga un juego en concreto para que esté en esta sección, dejádmelo saber también. Ahora poned en pantalla completa el vídeo, apagad la luz y disfrutad de este clásico, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Siste, ¿alerta? Llegará por aquí. Estoy seguro. Voy a liquidar un par de malditas y pesadas moscas. ¡Gracias! ¡Gracias! El códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. El receptor del códec estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien, estoy listo para ir. ¡Gracias! 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 Snake, no olvide que esta es una operación secreta. Hay muchos tipos malos y usted está solo. Si le descubren, le rodearán antes de que se dé cuenta. Y si eso ocurre, estás acabado. Primero vaya al ascensor que hay detrás. Súbase y diríjase al primer piso. Luego busque al jefe DARPA. Snake, ahí hay un ascensor que puede utilizar para ir al primer piso. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. Será mejor que se esconda en algún sitio. Así que haré todo el estangidor. ¡Yes! Tendrá que ver entonces. Yer kon Buck. Am cap time, el historia de Bulanernal. Yer alone en los ¡Suscríbete! 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 con tecnología existente, y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica. O sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar, de manera que contáctenos vía codec cuando quiera. Bien. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Estamos aquí para apoyarte. O sea que llama si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Recuerde, a excepción de los binoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro, y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú a mí. Te tomo la palabra, doctora. Por cierto, lamento desilusionarte, pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Si quiere entrar... Ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido, pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con 5-5-6s y granadas. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. No puedo verlo desde aquí. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. No puedo verlo desde aquí.